y hola hola amigos pues aquí estamos con otro vídeo más aquí en tu canal mi canal javi bueno amigos llegó el día en el que llegaron estos aspectos nuevos festival cami yo ya había subido un vídeo de esto pero esto fue hablando acerca de otra región y pues prácticamente vino de la misma manera en una ruleta de tokens antes tenemos por aquí un evento de recarga se llama recarga de dioses va a estar de hoy al día 22 prácticamente por recargar 500 diamantes nos está dando esta pared es una pared la verdad bastante bonita por recargar 300 nos dan 20 tokens verdes y un toque naranja por recargar solamente 100 diamantes nos da 30 toques verdes y uno naranja entonces en conclusión en este evento pues pues está bastante bien son prácticamente 30 40 50 tokens que es lo que te está dando 50 tokens verdes y dos toques naranjas ok entramos de una vez a este evento dice que hoy miren de hecho tiene descuento son cinco giros para un solo giro donde vamos a tener descuento y son cinco giros para el de 10 giros donde vamos a poder tener descuento ok aquí ya podemos ver todas las skins que nos está trayendo este evento la razón skin que están bastante bonitas me gusta mucho cómo se ve la roja y la morada ya en tercera opción escogería el amarillo y está en segunda opción escogería este antes que este y el de la mujer pues nada no me llama mucho la atención no sé si está bonito pero no y más para mí que yo no 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 me pongo skin de mujeres pero bueno a ver acá no es por acá dice que vale 5 toques naranjas y 300 toques de los verdes porque de esa manera porque hay más chance de que nos salgan los toques verdes que los toques naranjas también tenemos también una katana que vale 80 la mochila que vale 60 tenemos más tickets por si te quieres ahí sacar eso pues yo siento que si está más o menos esto no prácticamente por la recarga de 500 nos están dando la pared nos está dando 50 toques verdes y dos toques de los naranjas y más aparte aquí pues tenemos descuento que de hecho por 62 diamantes nos está dando 10 giros más que bien tenemos la opción también de que nos pueda dar la mochila la katana o las feas cajas de armas ahora voy a intentar aquí con este primer giro y dice que un toque en verden ok solamente fue un giro que de 7 diamantitos está bien ahora voy a hacer el de 62 diamantes por 10 giros vamos a ver con que nos sorprende granita sorpréndeme uy un toque en 5 otro toque en caja de arma otro toque en otro toque en caja de arma otro toque y creo que me salió este la mochila verdad hay a ver a ver a ver y felicidades a ver qué que fue que fue y nos salió la mochilita uy venga la mochilita creo que falla 60 toques de los verdes creo que ahorita me fijo bien uy que que bien que prácticamente por menos de 70 diamantes no salió la mochila venga está bonita la verdad está bonita la mochila sobre todo en el nivel 3 a ver aquí les digo tengo ahora 24 toques verdes la mochila aunque ya está adquirida ya no me sale cuánto es lo que cuesta porque pues ya la tengo pero pues más que bien muy bien este voy a hacer ahora otra vez un giro de 7 diamantes y posteriormente voy a hacer el de 62 vamos a ver qué me sale con este simple giro y nos tocó otro toque en de un solo verde aquí me gusta porque también podemos nos puede tocar cualquiera de las skins con muchísima suerte a ver no toquen verde toquen verde toque hay no salió un toque en naranja a caja de arma y ya 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 y no salió no salió y me salió paquete cambio de la venganza no manches que viene que bien prácticamente con menos de 150 diamantes nos sacamos este paquete no me lo puedo creer no me lo puedo creer y bueno prácticamente aquí estoy en mi cuenta secundaria no es una cuenta bot para nada es una cuenta que también le recargo por sus ciertos diamantes cada que hay algún evento tiene bastantes cosas entonces no podría decir que es una cuenta bot a ver miren si 30 50 de los verdes y tengo 52 ya tendríamos 100 tengo un toque naranja si recargamos los 500 nos darían otros dos tendríamos tres toques naranjas prácticamente con otros dos ya obtendríamos otra skin a ver si tenemos otra vez suerte a la bestia nos salió la katana a ver felicidades y con un solo giro a la mecha que suerte en serio hoy hoy si es el día de suerte de esta cuenta a lo mejor haciéndolo de esta manera también pudiera ser que esté funcionando uno de un giro uno de 10 uno de un giro y uno de 10 vamos a hacer otro no caja tokens toquen toquen azul naranja digo toquen verde caja de arma y un toquen de 10 de verde otro toque naranja entonces prácticamente tengo dos aquí tengo la opción de que si recargo en esta cuenta ya tendría cuatro tokens y solamente me haría falta otro toque más para poder obtener otra de estas skins les digo más que bien también tenemos la opción de poder intercambiarlo uno de los toques naranjas por 50 tokens verde en mi caso tengo dos aquí tendría 173 toques verdes en total aún me faltaría bastantito así que pues este evento pudiera hacer que con menos de mil diamantes te puedas sacar hasta tres skins es un evento que pues se ve como quien dice estafador pero pues la realidad es otra si tenemos mucha suerte miren con menos de mil diamantes podemos tener hasta tres skins que bien o dos skins ponle pero pues ya es una es una gran este ayuda esto el evento de recarga en la otras en otras regiones este evento no estuvo disponible entonces ahí se fue con puros puro diamante y miren aquí está aquí está el papuso aquí está el papuso morado vamos a equipar de una vez la katana aquí no tengo ni un puño morado eso lo tengo en mi cuenta principal pero ya va a ser cuando llegue más al rato porque todavía no empieza pues bueno amigos miren así prácticamente es como se ve esta chulada vamos a ponerle la la mochila porque sea más insano bueno amigos coméntame qué tal te fue a ti te lo sacaste con pocos diamantes o la verdad no tuviste diamantes para girar el evento y ponlo en los comentarios como siempre digo bueno amigos si te gustó el vídeo déjame tu like suscríbete y nos vemos hasta la próxima